Aprovechar este momentito que estamos hablando de salud, que es muy, es más, lo iba a llamar porque sé que a usted lo escuchan, y lo escuchan mucho, y las autoridades que también quiero que paren los oídos. Estuvo el ministro hace dos, tres días, y nosotros en la semana pasada, el último día que tuvimos entrevista de negociación con APROSLAR, hemos planteado el tema de un tomógrafo para Chilecito, y él dijo que está todo bien, que está todo bárbaro, que no, acá no está todo bárbaro. ¿No está funcionando el tomógrafo? No tenemos tomógrafo, hay un tomógrafo que lo dejó Cristóbal Colón, y están dando así, con cric-cric, con cuerda. Es cierto, doctora, lo dejó Cristóbal Colón. ¿Cuál Cristóbal Colón de su momento? Lo dejó Cristóbal Colón. Ya no hay mantenimiento que sostenga. Sé que ahora, últimamente, está andando de noche, porque parece que hay más luz, más energía, más fuerza, y estaría andando mejor, pero cuando lo hacen funcionar a la noche, más o menos funciona, pero en el día no. Entonces, ¿cómo sabemos si lo necesitamos de día, de tarde o de noche? Y sin embargo, en el verabarro hay tres equipos, y hay uno que recién lo instalan de tomografía. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Un tomógrafo para Chilecito. La demanda es impresionante. Dígame, doctora, usted igual que yo y Basalny, ¿no la han invitado, que venía el ministro? ¿No le dijeron? No, ni me enteré. Estaba en La Rioja en ese momento, no, pero hubiese ido la doctora Rubí del gremio. No, no nos enteramos. No nos invitan para los velorios, no nos invitan para la fiesta. Pero qué lástima esto, doctora, porque incluso ayer me crucé con el doctor Basalny, le digo, no lo vi en la foto allí, no me invitaron, me dice. No, a nosotros tampoco. Y me dice, bueno, no estabas vos también ahí. No, porque no me enteré que venía el ministro. No, yo me enteré también, yo me enteré por las fotos. Pero bueno, aprovecho este medio, este momento, para decirle. Ahora en octubre viene todo el tema de los controles, la mamografía, el Día de la Madre y todo lo demás. Tampoco el mamógrafo, también lo dejó Galileo Galilei, más o menos por ahí. Así que ese no tiene la mejor definición para hacer diagnóstico nuestro mamógrafo. Así que son dos cosas urgentes, prioritarias. Qué baro, o sea que nuestras mujeres que vayan a hacerse la mamografía no da la garantía de realmente... No, no. No es resolutivo. Hay algunas que si son patologías, microcalcificaciones, muy chiquitos, no tienen la definición de diagnóstico. Qué baro. Así que también es tan oportuno la luna, la alineación lunar ha hecho que usted me llame porque si no lo llamaba yo o hacía esta denuncia pública. Porque es la única forma que acá debemos colaborar y no se escuchan. Así que le dijimos, le planteamos en mesa de trabajo al señor ministro y él no dio crédito a la demanda del tomógrafo en Chilecito. Entonces, si él no dio crédito, ahora se lo estoy diciendo públicamente. Sí, si nuestra autoridad no le dice nada al ministro, va a quedar como que está todo bien en Chilecito, doctora. Yo lo único que digo es que escuche lo que estoy haciendo esta denuncia pública porque para nosotros no es suficiente decir que todo está mal o reclamar el salario, que todo está mal. Bueno, en esto nos ocupamos siempre. Usted sabe que las denuncias desde APROSLAR han sido siempre prolijas y fehacientes. Como también quiero destacar el nivel que tiene el hospital de Famatina, que hice un minucioso y detallado recorrido en todos sus servicios. Y la verdad que es felicitación, felicitación excelente. Tienen una guardia impecable, una guardia de derivación y mantenimiento, carro de paro, desfibriladores, un laboratorio montado de última tecnología, aparatología, recontra mil eficiente, consultorio odontológico a nivel. O sea, quiero decir que puede enumerar grandes logros que hizo el hospital de Famatina. Y no es que tenga carro de plata. Con lo poco que recaudan, ellos se manejan por servicio, con el crecer sano, con alguna ayuda que pueda recibir. Pero no es que tengan un rotatorio, que se manejen con mucha plata. Pero es muy eficiente la administración a cargo de la licenciada Romina Llerena. De todas formas, como no tienen tomógrafo acá y como el nuestro no anda bien, así como viene, lo van a pasar a La Rioja también, ¿no? Eh, no sé. No, el tema del tomógrafo tiene que aparecer en Chilecito con un mamógrafo nuevo. Es una prioridad y debe aterrizar acá. Sí, 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 doctora. ¿Qué panorama? Parece como que estuviéramos hablando siempre los mismos, doctora, ¿no? Es como que no se soluciona, ¿no? Porque también cuando estaba Edgardo Bazaní, llevo chicos de la universidad, de ingeniero en sistema, y lograron solucionar. Pero ahí estábamos ahí, seguíamos lo mismo. Entonces, doctora, siempre lo mismo. Tal cual, por eso digo, lo trajo Cristóbal Colón, o sea, ya no resiste, no resiste arreglo. Ya no hay, ahora lo arreglan, pero no es suficiente. Y el mamógrafo hoy sería también una prioridad.